Sí, efectivamente este es un proyecto que surge de los docentes a raíz de las necesidades que ven en las familias en cuanto a la ropa y bueno, la intención de la comunidad educativa del sector docente más que nada es poder brindarle al resto de los jóvenes de toda la escuela la posibilidad de que puedan llevarse alguna ropita que necesiten sin ningún tipo de costo ni sin ningún tipo de intención que ellos lo que necesiten lo puedan retirar de acuerdo a la necesidad de cada familia casualmente entre hoy y mañana vamos a estar colocando fuera de la escuela tenemos un lugar bajo techo que bueno, le vamos a avisar a las familias y a los estudiantes que quieran que va a estar esa ropa disponible, ya está seleccionada hace más o menos unos 20 días que venimos trabajando en esta campaña del roperito comunitario y bueno, con muy buenos resultados ya algunos estudiantes han podido llevar alguna ropa inclusive calzado, ha venido gente de afuera también de la institución a colaborar y bueno, la verdad que poder dar respuesta en este sentido es muy importante y bueno, justamente ayer empezamos con una campaña también de la junta de alimentos porque bueno, había algunas familias que están atravesando una situación difícil gente que ha venido de afuera, que ha venido de Buenos Aires y tenemos los chicos acá en la escuela que se encuentran sin trabajo y se encuentran necesitando una mano así que bueno, desde ayer que estamos con este operativo juntando alimentos y también artículos de limpieza Bien, José, ¿cómo podemos entonces colaborar con el tema alimentos y ropa? Bueno, si alguna familia de la comunidad de Bolsón tiene alguna ropita que esté en buenas condiciones y que esté limpia la pueda acercar a la escuela calzado, hay muchos chicos que tenemos varios alumnos que son de la Loma del Medio y los días de lluvia se dificulta bajar por no tener buen calzado y bueno, a lo mejor alguna familia tiene alguna sobra y que esté en buenas condiciones y a nosotros nos vendría muy bien así que bueno, estamos trabajando de ese aspecto se ha intensificado la necesidad de ropa, de comida y en realidad es una característica propia de la SRN número 10 que es siempre estar atenta, tiene una sensibilidad muy importante ante este tipo de situaciones y queremos dar respuesta Bien, así que durante toda la semana uno puede pasar por la escuela y aportar lo que uno pueda Lo que sea es bienvenido y con los brazos abiertos Contanos cómo están trabajando institucionalmente después de este periodo que tuvieron de receso por las distintas situaciones que fueron de público conocimiento Sí, bueno, con respecto al haber empezado más tarde se priorizó institucionalmente que, bueno, respetar el periodo complementario de los estudiantes que tenían alguna materia en curso y también se siguió trabajando con los estudiantes que ya habían aprobado se siguió trabajando paralelamente con esta nueva mirada que tiene la escuela secundaria ronegrina que, bueno, ya no es como... las clases no son como las tradicionales de antes que consideramos todos los alumnos iguales sino que la clase se va adaptando y se va complejizando de acuerdo a la capacidad del estudiante Mira, siguen trabajando muchísimo con toda la comunidad educativa más fortalecida seguramente, ¿no? Después de todo esto Sí, estamos muy contentos estamos trabajando muy en lo pedagógico también muy de cerca supervisando los estudiantes y enfocándonos en las salidas institucionales las salidas pedagógicas que tenemos porque la orientación nuestra es turismo hace que, bueno, tengamos una fuerte conexión y coordinación con toda la comunidad visitando diferentes establecimientos o instituciones ya lo hemos hecho en los dos turnos de la escuela con alrededor de seis salidas en lo que va este mes de clase así que, bueno, la verdad que muy contentos y, bueno, trabajando en las pequeñas cosas mejoras en, por ejemplo, el alambrado del patio estamos mejorando eso hemos puesto algunos espejos que no nos hacían falta y todo a fuerza de pulmón lo hacemos desde la escuela así que, bueno, la verdad que muy contento este mes que pasó y, bueno, trabajando firmemente José, ¿tienen talleres los fines de semana y algunos días de la semana para los jóvenes? Estamos, esta semana se pone en marcha los ex CAJ que se llamaban que era Centro de Aprendizaje Juveniles que ahora tiene una nueva denominación pero que lo vamos a poner en marcha en esta escuela se estaba dando un taller que era de volei otro de kingboxing bueno, no me acuerdo cuáles más que están pendientes y que, bueno, en el transcurso de esta semana estamos haciendo todas las gestiones necesarias y tenemos un nuevo coordinador en este sector lo cual vamos a darle una fuerte impronta para justamente en los horarios extracurriculares que puedan venir los chicos y que puedan aprovechar estos talleres muy, muy interesantes hay uno que está es referido a la educación medioambiental que lo estamos articulando entre los profes nuestros y con la Universidad de Río Negro con estudiantes de la universidad así que, bueno, ya ha habido otras experiencias anteriores muy positivas en los cuales, bueno, queremos como salir desde la escuela hacia la comunidad en general con temáticas transversales como es el cuidado medioambiente con la clasificación de los residuos así que, bueno, estamos trabajando en ese aspecto en el transcurso���o listo